Se dictó la prisión preventiva por cuatro meses para Ricardo Soiza, Néstor Sanz y Marcos Ozuna, acusados de quedarse con fondos públicos a través de la operación con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales. Un matrimonio y sus cinco hijos quedaron en la calle por no contar con 500.000 pesos para mudarse. Están inscritos en una cooperativa de viviendas, pero aún no tienen respuesta. Las petroleras adelantaron una semana la suba del 4,5% de julio. La actualización de precios acordada con el gobierno era aplicada a mediados de mes. Sin embargo, los precios subieron el fin de semana. La AIIC informó que incrementarán el caudal del río Limay para generar mayor energía requerida en la central del Chocón. Las poblaciones cercanas a la costa no corren riesgo, pero sí se verá incrementado el nivel en los canales. Quedó imputado José María Álvarez, acusado de tener almacenados más de mil videos e imágenes con contenido de abuso sexual infantil. Quedó en libertad, pero debe presentarse en la justicia cada 15 días.